No queríamos desaprovechar la visita a Barcelona de Juanes Lavagalán para hablar con él personalmente de este libro que sale al mercado y que lleva por título La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Yo, lo cierto, Juanes Lavagalán, es que no sé, porque ya no es el primero de una saga de libros para escépticos. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, en los tiempos que corren conviene no fiarse de lo que a uno le cuentan, ¿no? Por lo tanto, yo hago estos libros que son de historia, de divulgación histórica, pero especialmente dirigidos a aquellas personas que están un poquito devueltas ya de todo lo que nos cuentan, nos engañan los políticos y todo es una pura comedia y que quieren trascender esa superficie para ver un poco lo que hay debajo de las cosas, ¿no? Esa Primera Guerra Mundial fue realmente muy interesante a nivel de estudioso, tú que eres historiador. Realmente fue interesante porque, entre otras cosas, las consecuencias de esa guerra todavía las estamos pagando en Europa. Así es que es muy importante, ahora, aprovechando quizás el pretexto de que se va a cumplir un siglo del comienzo de la guerra, conviene reflexionar y ver un poco por qué fueron las cosas y cómo se ha ido desarrollando todo esto para que Europa se suicide. A lo largo del siglo XX, Europa se suicida en las dos guerras mundiales y ahora nos vemos, pues como nos vemos, ¿no? En esta postración de que hay ya potencias emergentes que van a oscurecer Europa, ¿no? Yo el primer día que llegué a la Facultad de Historia, porque yo estudié Historia, me dijeron, estudiemos el pasado para así entender qué está pasando hoy en día. Creo que queda clarísimo en el caso de las guerras, cómo influyen incluso décadas después. Sí, sí, efectivamente. Estudiando el pasado se puede ver mucho las raíces del presente, evidentemente. Se dice también que el pueblo que no estudia su historia se ve obligado a repetirla. Lo que ocurre es que somos tan torpes, también se dice que el hombre es el único que tropieza dos veces en la misma piedra. Entonces, estudiar Historia me temo que no nos vacuna contra las torpezas históricas que reiteradamente cometemos. Mezclas el rigor histórico con el humor, el sarcasmo, la ironía, ¿no? Se puede hacer humor y tomarse las cosas, no a la ligera, pero sí con cierta gracia, hablando de una guerra, de muertes, de tragedia, en el fondo. Sí, sí. Bueno, este libro es el ejemplo, ¿no? Yo describo con toda la crudeza de esta guerra que fue una guerra muy cruda, ¿no? Pero incluso en las situaciones más crudas hay situaciones hilarantes o episodios hilarantes o episodios tiernos. Y entonces yo intento recoger, en lugar de subrayar tanto lo que hacen los generales, los movimientos de tropas, todo esto que suele entrar en los libros de historia y que suele ser muy aburrido, yo eso lo reduzco al mínimo posible y, sin embargo, le doy más espacio a cómo eso está redundando en la gente común, en la gente de la calle. Es decir, no miro con mi lupa los que hacen la historia, sino los que la padecen. El pobre chico que está metido en una trinchera, ¿no? Pegando el tiro al de enfrente, que hay otro pobre chico como él y que no saben quién los ha metido en esto. Mientras los generales están viviendo estupendamente en Castillo de la Retaguardia, donde hay sábanas limpias y hay duchas y hay todo eso, ¿no? Todo esto es lo que yo recojo en el libro y no solo recojo con palabras, sino también con fotos. El libro tiene más de 600 fotos que ilustran muy bien lo que estoy contando, para que se vea que hay un documento de verdad. La literatura y el cine le han dedicado muchísimas horas a la Segunda Guerra Mundial. Quizá no sé si es que no es tan cinematográfica la primera o no tiene tanta literatura, pero lo cierto es que en los últimos tiempos hemos visto como, sobre todo el cine, le ha dedicado muchísima atención a esa Segunda Guerra. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Realmente la primera, esto fue como un enfrentamiento deportivo. La primera fue el primer tiempo y después vino un descanso y luego vino el segundo tiempo. Hay grandes, parecido, grandes, concomitancia entre la primera y la segunda. Lo que ocurre es que la segunda tiene el valor añadido, aparte de ser más sangrienta, que están los nazis con esa bandera roja tan vistosa, está el crepúsculo de los dioses, están los rusos entrando en Berlín. Es decir, hubo como más movida que en la primera. La primera fue una guerra más estática, la segunda fue más movida y también como la segunda está más próxima a nosotros, bueno, pues eso también redunda en lo mismo. Pero yo creo que vale mucho la pena fijarse también en la primera porque lo contiene todo. Contiene episodios o personajes tan importantes que todos están en el imaginario colectivo, pero no lo sabemos ubicar. Por ejemplo, si decimos Matahari, eso pertenece a la Primera Guerra Mundial y yo lo cuento aquí en el libro. El varón rojo, von Rischoffen, este del avión rojo triplano y tal, pues pertenece a la Primera Guerra Mundial. Lorenz de Arabia, todo el mundo sabe y tal, el aventurero. Otro personaje de la Primera Guerra Mundial, Rasputin, el famoso monje ruso que tenía embelesada a la zarina. Todo esto son personajes de la Primera Guerra Mundial. Entonces es muy importante y es muy interesante ver su historia. Matahari está muy relacionada, hizo casi toda su carrera como espía, la hizo aquí en España, en Madrid, en el Hotel Palace y en el Ritz, que estaban recién inaugurados. Hay episodios, por ejemplo, Barcelona, ahora estamos en Barcelona, a dos pasos del puerto. El puerto era un nido de espías durante la guerra, que controlaban la entrada y la salida de los barcos. Bueno, Cataluña fabricaba, en medio de la guerra hubo que cambiar, por ejemplo, el uniforme francés, que era pantalón rojo y gabán azul. Hubo que cambiarlo por cuestiones de que se disimularan mejor en el campo de batalla y tuvieron que echar mano de los textiles catalanes para que suministraran la tela para toda esta gente. Bueno, pues hay implicación española, como digo, también es muy interesante que la estudiamos por eso. Hombre, y yo lo que sí sé es que el paralelo de Barcelona con todos esos teatros, cafés, con todo ese music hall, floreció precisamente porque creo que Barcelona era el rinconcito, la pequeña Las Vegas. Claro, vinieron muchísimas artistas francesas que huyendo de la guerra se vinieron y claro, lo más obvio era llegar a Barcelona porque era una ciudad espléndida y emergente. Y también hay que decir que vinieron muchísimas putas. Pero bueno, eso venía ya a decir, Barcelona ha sido una ciudad de placer, un pequeño París porque el otro París estaba amenazado por la guerra. Son muchísimas las anécdotas que aparecen en este libro, la primera guerra mundial, contada para escépticos. Yo he leído por ahí, porque me he informado antes de venir, de compañeros que ya me han tenido la ocasión de entrevistarte y tú hacías en alguna entrevista pues alguna declaración un poco yendo más allá, haciendo incluso de predisgitador, diciendo estamos asistiendo al final de una época de esa Europa y de ese mundo capitalista, igual que pasó durante el Imperio Romano. Es decir, que al llegar un momento floreció, floreció, pero al final acabó cayendo. Tú dices que es así. Estamos viviendo la decadencia de Occidente en general y de Europa en particular, claro. Ahora hay poderes emergentes, pronto China tendrá más importancia que Europa desde todos los puntos de vista, también el económico. China se está quedando con África, así por la puerta de atrás, sin que nadie se dé cuenta. Y entonces, sí, efectivamente nosotros somos, y estamos viendo los mismos detalles de la decadencia que hubo en el Imperio Romano, los estamos viendo aquí. Hay un historiador romano, Amiano Marcelino, ya de la decadencia, que se queja porque los romanos no tienen hijos. Y entonces, Roma no son las columnas, ni son las piedras, ni son los anfiteatros, Roma son los romanos, y no tienen hijos, lo que pasa ahora. Y se queja también de que los chicos, en lugar de vestir la toga romana, que era el traje nacional, visten, él dice en latín, indumenta pelium. Es decir, se visten de piel, o sea, como los bárbaros. Y pasan las noches tocando el tambor en las plazas y molestan a los vecinos. Dices, el botellón. O sea, que hay cosas muy similares. Hay paralelos, hay paralelos, te das cuenta, estamos en lo mismo. Y según Juanes Abagalán, ¿quiénes pueden ser nuestros bárbaros? Es decir, los que nos invadan, esas tribus que llegarán, esos alanos, esos bárbaros, esos unos. No entraron violentamente en el Imperio Romano, como se cree o como se ve en las películas. O sea, entraron emigrando, ya los tenemos dentro. No van a ser, ya están dentro. Están en el Raval. Ahí los tenemos metidos, ¿no? Sí, sí, en el corazón de Barcelona. Fíjate, ahí se está germinando el posible final del Imperio Romano, ¿no? Sí, el final de nuestro Imperio, desde luego. Todas esas oleadas de emigración. Sí, 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 la emigración, sí. Bueno, vienen trayendo mundos que creíamos superados. Y muchos de ellos no aceptan nuestras formas culturales. No aceptan que la mujer esté liberada. No aceptan la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el fundamento de las leyes europeas. Entonces, convendría dejar entrar solo al que acepte nuestras leyes y nuestras costumbres, como se ha hecho de siempre. Bueno, son algunos de los pensamientos y muchas de las historias que vamos a encontrar dentro de este libro. Es un libro de historias, ¿verdad? De pequeñas historias. Sí, de pequeñas historias que son muy representativas. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Me imagino que en casa os pasa como a mí. Nos quedamos con ganas de ponernos, de dedicarnos al libro, porque nos va a hacer sonreír también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, los lectores que dicen, dicen, hay que ver un libro de un tema tan serio, que haya tanto chiste incorporado. Bueno, los chistes surgen de la misma guerra, ¿no? Sí. Vamos a quitarle ya esa etiqueta de aburrida a la historia. Sí, sí, no, no tiene por qué ser aburrida. Los historiadores pueden ser aburridos, la historia nunca. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias.